Lleva a cabo el Partido del Trabajo su proceso de afiliación, el cual concluirá en el mes de marzo, periodo que les permitirá también elegir las dirigencias municipales y estatal, afirmó Roger Peraza Tamayo, integrante del PT. Estamos en una dinámica de reconstrucción del partido, estamos haciendo un proceso de afiliación en todo el estado, ya prácticamente se acercan los procedimientos para elegir los dirigentes estatales y municipales y bueno, estamos en una etapa de acumulación de fuerza, de crecimiento y quiero decirte que en todos los municipios del estado la respuesta de la gente a la incorporación al PT ha sido muy positiva. Aunque el PT es señalado como un partido satélite, sin fuerza ni estructura, Peraza Tamayo afirmó lo contrario. Realmente el PT es un partido con mucho potencial, sin embargo estaba prácticamente en una situación de estancamiento, pero creo que ahorita las condiciones han cambiado y la gente, los ciudadanos están viendo con buenos ojos al PT y hay un crecimiento muy acelerado de los agremiados y afiliados al Partido del Trabajo. Respecto a las alianzas para enfrentar la elección venidera, esto fue lo que dijo. Por supuesto nosotros estamos abiertos a ir construyendo obviamente las políticas de alianzas a nivel nacional, pero obviamente el PT es parte importante de la alianza morena-verde y que a nivel nacional apoya al licenciado Andrés Manuel López Obrador. Para Notivisión, Rosy Grado.